hola hola hermosuras cómo están espero que estén súper bien el día de hoy voy a estar trabajando en estas hermosas manitas que llegaron a mi mesita de trabajo con la bendición de dios lo que hago siempre ya me lo has visto hacer varias veces es trabajar con la punta flama lo que es el contorno de la uña así ya tengo todo preparado y con los adherentes necesarios voy a estar trabajando una punta de estileto y esto lo que hago es colocar una perla como te fijas ahí justo en medio entre el borde libre y la uña natural y luego lo que hago es irla comprimiendo suavemente paso a pasito lo llevo de lado a lado el producto y una vez que ya está bastante planito en lo que es la uña natural voy a ir trabajando lo que va a ser mi borde libre como te comento en este caso estoy trabajando una punta estileta y lo que hago es irla guiando hasta el número 3 que me parece que hice esta uña y lo que hago es acomodar muy bien los laterales que me queden bien rectitos y la punta sobre todo que me quede bien centrada a lo que es el centro de la uña natural para que se vea una aplicación bonita limpia elegante y que no se vaya a ver chueca yo me acuerdo mucho mi primer uña que hice la verdad es que me quedo súper chueca las puntas y estiletos estaban una para un lado y otra para otro pero como te comento poco a poco con calma con paciencia y con mucha práctica vamos logrando que nuestro trabajo se vaya viendo mucho más bonito y prolijo aquí tome una segunda perla para darle grosor a lo que es el ápice darle forma y cuerpo a lo que es la punta y como te fijas con el cuerpo del pincel lo hago es barrer muy bien el producto para que me quede una aplicación licita y lo más parejita posible ten mucho cuidado con tus faldones para que no batalles mucho a la hora del limón para darle lápice correspondiente colocó una perla más pequeñita para sellar zona de cutícula zona de lateral es muy importante que cuides el sellado de tus laterales dejo la mayor cantidad de producto en la zona de lo que va a ser el ápice y lo demás lo difuminó hacia la zona de punta para que me quede una aplicación correcta es muy bonito trabajar el acrílico porque nos ayuda a hacer unas uñas hermosas acá voy a estar colocando otra perlita la cual me va a ayudar a rellenar de ese pequeño huequecito que me hizo falta una vez que el email pule las uñitas voy a estar trabajando un diseño asimétrico con líneas es sin un sentido específico vamos a trazarlas con lo que es todo coat también lo puedes hacer con esmalte semi permanente en color negro si tú quieres que el color plateado o dorado que vayas a escoger sea muy intenso en este caso queríamos un efecto más suave por eso lo estoy haciendo con top coat lo metí a curar por un minuto y con la ayuda de un pincel de silicona o lo puedes hacer también con una brochita para sombra más voy a estar aplicando lo que es el efecto espejo en todas las líneas lo vas a sacudir con un cepillito y finalice aplicando una capa de top coat en terminado brillante para el resultado este fue el resultado espero que te guste a mí la verdad es que me encantó gracias por mirar este vídeo y nos vemos en uno próximo los quiero besos bye 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 sígueme para más